El gobierno nacional declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, a tiempo que suspendió cualquier aumento de precios o modificación de los mismos hasta el 31 de diciembre. Para conversar estos temas, más aún en el contexto de la negociación paritaria que están llevando a cabo los trabajadores del sector, vamos a conversar con Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás? Gracias por la nota. Al contrario. Claudio, antes que nada, ¿cómo se vio desde el mundo del trabajo en los gremios el decreto presidencial? Bueno, nosotros estamos de conjunto con la Federación del Sector, estamos acompañando el decreto que continúa la declaración del sector como de servicio público. Así que acompañamos. Acompañamos y hemos sacado a solicitar una página, página 12, donde decimos que, bueno, que está muy bien, pero que necesitaríamos algo que, entre otras cosas, sea una ley integral que integre las comunicaciones, transmisión de imágenes, transmisión de datos, ¿no? Se lo han propuesto al gobierno. Esto lo venimos hablando hace un último tiempo, en distintos ámbitos, pero es el contenido de la nota que publicamos, perdón, se la solicita que publicamos en una página entera. Así que, y además planteamos que, en esta cuestión del servicio público, que contribuyan a una serie de obligaciones, con prestaciones mínimas que integren el sabitorio, que permitan que, que tanto las escuelas como los hospitales tengan conectividad efectiva en forma gratuita. Y cuando digo efectiva, digo efectiva, ¿no? O sea, es una cantidad media que vos te sirva como para, realmente, instrumentarte, no? ¿No? No, algo. No, algo. Ajá, sí, no. Realmente sirva, sirva a servizos de tecnológicas, además, no, pero, hay faves. Sí, sí. Más información. ¿Cómo les cambia algo a los trabajadores? ¿Que exista o no este decreto? Mira, uno puede decir que son como vos quieras, lo quieras interpretar o desde que hago lo quieras acordar, que si hay un servicio tiene que meter público y que tiene que servir al conjunto del territorio, en las zonas más favorables y en las zonas más favorables. Esto podría pensarse que si hay una fuente de trabajo, ¿no? Y utilizar una entidad, tope y piso, ¿no? Y bueno, tiene como trabajo. Claudio, ¿es muy difícil para las empresas darle conectividad a los barrios populares? ¿Sería una tarea muy compleja? Digo porque una de las cosas que acelera este decreto es el pedido del gobierno de la ciudad de habilitar escuelas y que vaya una cantidad de alumnos a las escuelas que han detectado que no tenían conectividad. Sabiendo que es mucho más sencillo llevarles conectividad que hacerles correr el riesgo a los pibes, obviamente. Sí, sí, además de que no puede haber pibes en primer y en segunda. Yo que se abriera, me contagiase ellos, que no, ¿no? O sea, este, digamos, si no, bueno. A ver, acá hay capacidad para dar banquidad, existe capacidad por parte de la compañía. La diferencia con el decreto es que ahora tiene que decir, bueno, ese va a ser mi plan anual de inversiones. Este va a ser mi plan anual de servicios y esto es lo que yo busco ganar. Necesito tarifas con esta condición o de esta magnitud. Bueno, si eso se aprueba por parte de la autoridad de la aplicación, van a tener que cumplirlo. O sea, no es una discusión de que no hay daca, es una discusión que se hace de una vez para tu periodo y las empresas tienen que alcanzar esos objetivos. Bueno, de hecho, en la telefonía fija se le venían poniendo objetivos y tenía que cumplirlo, ¿no? O sea, tanta cantidad de telefonía pública, tanta cantidad de tiempo en instalar una línea, tanta cantidad de tiempo en repararla. Bueno, no es novedoso esto. Gracias. Pero bueno, aquí la característica, cuando vos tenés un servicio que cubre 60 millones de terminales, como están cubriendo hoy todo esto que nombramos, y si vos lo comparás con Agua, Lugas, son nueve millones, diez millones de terminales, bueno, te da cuenta de que la importancia de que esto sea un servicio de carácter público regulado por una cantidad de pautas. Y ahora, por fuera de eso, no hay por qué volverse loco, ¿no? Pero sí que no, no es una cuestión de que las empresas tengan que ser enemigas de esto, sino de, bueno, someter un poco sus cuentas al interés general de eso. Desde algunos sectores salieron a arriesgar a gente, ¿no? A decir intervención, confiscación, a hacer, digamos, algunos análisis un poco exagerados. ¿Qué decís a todos? Bueno, bueno, estos son adjetivos calificativos que son más fuertes de esto que otra cosa, ¿no? O sea, no denotan el contenido real de la cosa. Y no, bueno, acá no hay ninguna intervención de nada, no interviene nada. Y que nadie está, mira, no está confiscando nada, nadie está expropiando nada. Y acá no se modifica la propiedad de la compañía, ni siquiera estar imponiendo más gente, más directo, nada que se parezca. Y acá, claro, que tiene que someterse a cualquier gobierno que se precede tal, y no las cocinas de la pandemia, no hay ningún error que se está cumpliendo. Así que, nada, tiene que adecuarse a eso, como se adecua en otros países del mundo. Algunos periodistas salieron a hablar acerca de lo que pasa en otros países, ¿no? Diciendo que el Estado está solamente donde no llega el mercado. ¿Nos podés hacer una descripción? ¿Qué pasa en otros países? Entonces, el Estado tiene, no es injerencia, pero sí alguna participación en los precios, ¿no? Ya, no sé si hay alguna duda, que en Estados Unidos creo que es el paradigma del liberalismo a la intervención que tiene el Estado sobre ese sector es altísima, pasando por cómo se manejan las fusiones, que obligaron a la principal compañía en su momento a ir en el instituto de 7, las 7 humanas, o sea, no tuvieron que isolarse la lógica de si, ¿qué les si pasa a la desartamos? Claro, lo que te sucede es el escándalo, Marta Cañón, pero por fuera de eso, no te quepa duda, que en todos los países del mundo le está interviendo en eso, en las condiciones en que se brinda un servicio de tamaño, magnitud, de distintas maneras, de distintas formas. La verdad es que si la pedimos a todas, eso nos pasa de esa misma forma, que se están mintiendo, hay mucha variedad, pero que interviene el Estado, no te quepa duda, que interviene, porque es un contrasentido que el Estado no intervenga en la forma en que la gente se comunica, en la forma en que la gente se instruye, en la forma en que la gente tiene acceso al conocimiento, en general, ¿no? Uno de los argumentos de las empresas es que no va a haber inversión y va a redundar en el servicio. ¿No hay inversión suficiente? ¿No hay inversión porque no les alcanza la plata y necesitan ajustar las tarifas? ¿Cómo es eso? Mira, las compañías han repartido, han venido repartiendo en dividendos, y lo que vos repartís en dividendos, podés no repartirlo en dividendos si podés usar algo para invertir. Por supuesto. Pero bueno, entonces, dividendos repartieron todos, muchísimos, muchísimo dividendos. Pero bueno, con que vos repartas menos dividendos, y uses esto para la educación, ya está, ¿por qué amenazar? También amenazaron con que las fuentes de trabajo, eran cosas que ahora traía de los perros, porque si no me dijera que esas compañías que están en crisis, que no venden, que van para todos, digamos que tienen cada vez menos, menos, menos clientes, que, pero esto es una actividad que está, a minuto, a minuto, expandiéndose en cantidad, a minuto, también, en cantidad de higiene, en calidad de servicio, porque, bueno, cada uno de nosotros seguramente tuvo cantidad de datos que recibía por el trabajo que está haciendo en forma remota, ¿no? Claro. Por el teletrabajo, así que imagínate, eso también se paga, no es que eso sea antes. A los trabajadores, la última, a los trabajadores, de alguna manera, les acepta en la negociación paritaria que están llevando adelante en este momento? No, una cosa es la cualitaria, para no ser sido la crédito, la máxima, que era el carrer, de hecho, además, venían regulando tarifas, hacía, no un tiempo largo, ¿no? Todas las tareas son bien con la regulación, así que en la casa se sigue, de alguna manera. Lo que sí era el machismo que las compañías nos han puesto en la mesa de negociación, no es que hicieron ni bien, ni bien, ni pregunto, no hicieron nada. a la hora de no ofertar aún nada diciendo que usted tiene que perder no se sabe por qué es el título de que si este servicio está funcionando como se decía y como te decía recién está generando cada vez más y más y más ventas así que no se arroje ni nada, tiene que ponerse en línea y por lo menos en tu conocimiento es algo que se va perdiendo me sabéis con la impresión Claudio Marín, muchísimas gracias por la nota muchas gracias a vos y a tú gracias hablábamos con Claudio Marín secretario adjunto de FOETRA el gremio que nuclea a los trabajadores de las telecomunicaciones seguimos con el programa ¡Gracias! ¡Gracias!